Muy buenas chicos y otra vez estamos en un nuevo vídeo. Bueno chicos, pues ya habéis visto lo que está ocurriendo. Chicos, hemos decidido salir otra vez aquí al camino de la montaña. ¿Por qué? Porque parece ser que hemos encontrado lo que podría ser una de las guaridas de alfa soldados más grandes jamás creadas. Y esas guaridas se suponen que están por este camino. Nos hemos venido con nuestra amiga Sarita, con nuestra amiga Brujinda, que es la que va de amarillo. La que va de amarillo es Brujinda y la que va de verde es Sarita. Y el de abajo, el perrito, es nuestro amigo Luke. Entonces, nos hemos venido con estas tres personas, con estos tres amigos, para intentar encontrar de una vez por todas la verdadera guarida de los alfa soldados y sobre todo de alfa. Chicos, creemos que hemos dado con la guarida de alfa, la definitiva. Y por eso hemos llamado a Brujinda, que la tenemos ahí de amarillo. Porque ella, como su propio nombre indica, es una bruja, chicos. Y las brujas suelen tener un sexto sentido para encontrar guaridas y para encontrar cualquier cosa. Así que nos hemos venido. Fíjate, aquí está. ¡Brujinda! ¡Hola, hola, chiquitos y chicos! Me ha venido de Romania y me ha puesto la ropa de turista en el lugar de España. ¡Brujinda allí! ¡Brujinda! ¡Donde tú indicabas! Saray, hay que recordarle a los chicos. ¡Que me han olvidado las barrillas américas! ¡Brujinda, pero si era lo primero que te he dicho! ¡Las barrillas automáticas! ¿Por qué no te las has traído? ¿Y ahora cómo vamos a encontrar la guarida? ¿No tienes otra manera? H4, que llevamos dos horas andando. ¿Ahora cómo vamos a volver? Y no trae la escoba. A ver, Saray, hay que recordar que el otro día estuvimos con Luke y nos llevó a varias guaridas. Que la tenemos localizada, la tenemos marcadas. En tu móvil lo marcaste. Pero es que yo me he olvidado del móvil en casa, chequo, pero no lo traigo. ¡No me digas! Chicos, esto es increíble. Se supone que hoy era el día clave, el día perfecto para encontrar la guarida. Y ahora parece que a Sarita se le ha olvidado. El móvil, lo más importante, entonces teníamos todo escrito. Sí, que nos iba a llevar, era brujinda, no yo. Las barrigas adivinadoras me las he dejado allí encima de la mesa. ¿Por qué se me ha entretenido? ¿Qué son estas margaritas, brujinas? ¿Te sirven de algo? Sí, son unas margaritas de la suerte. Ah, las tengo siempre adelante. Son cosas de brujas, ya sabes que las brujas tienen todas... Es rarísimo, ¿quién se pone unas margaritas ahí? Yo, mi perro, mira, ella tiene aquí otra, tanto que habla. ¿Es verdad? Bueno, pero la mía es un coletero, no me la pongo ahí en la camiseta de repente. Checo, otro que cosa más rara. Es que no sé qué las margaritas son para el dolor de estómago, para las manzanillas. No entiendo nada. No me da dolor de tripa. No entiendo nada. Vamos a ver. Me estoy liando, concéntrate. Chicos, vamos a centrarnos en lo que tenemos que hacer. Tenemos que encontrar una guarida de alfasoldados. Parece ser que brujinda tiene la clave de dónde podría haber una. Y ahora mismo lo está diciendo. Brujinda, ¿qué estás diciendo? ¿Has encontrado la guarida? Es que brujinda tiene como un sexto sentido. Me está regañando a mí. Para las guaridas enemigas. Sí, pero yo me he dejado las barrillas, que son unas barrillas así de cobre. Y las pones así y hacen ti, 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 ti. Brujinda, pero sin las varillas no nos vas a poder ayudar. Pues claro que no, que traes en ese bolso, a ver. ¿Qué voy a traer en la...? Algo mágico, ¿no? No, los caramelos de menta, pero cuando me da la tos. Es que ya tengo 106 años. Siempre he tenido 105, pero ya tengo 106. Pero brujinda, pero con los caramelos de menta, ¿cómo vamos a encontrar eso, guaridas? Lo voy a intentar con mi poder psíquico de bruja, que aún me queda poder. No, 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 ni la escoba. Que Luke le damos algún... Tenemos que encontrar algo de los payasos para ponérselo a Luke en la nariz y que Luke con su olfato... Verdad, chicos, no es mala idea si encontramos algo que se le haya caído a los alfasoldados, porque como ya sabéis, los alfasoldados están por aquí, por la noche, por toda esta zona. Entonces, ahora que es de día, están escondidos en la guarida. Pero, mientras que están andando por la noche, si encontramos una de sus prendas y se la damos a nuestro amigo Luke... Podría llevarnos directamente a donde está la guarida. No, río, ¿por qué te crees? Este insignificante perro hacker es un perro sabueso de estos que golismean, a ver. Pues claro que sí, listo, este perro está entrenado. Es un perro entrenado perfectamente para todo. Pero no es un perro sabueso de oler. Claro que sí. Que sí, es un perro que huele todo. Mira cómo está. ¿Tú arrastras mejor? Chicos, yo soy el mejor, yo soy el mejor, el mejor perrito del mundo. Brujila, no le líes, venga. Luke, concentra. Perdona, perdona. ¡Alfatea! Venga. Saray, Laura, Saray, tiene que encontrar rápido algo de algún alfasoldado. Lo que pasa es que no sé. ¿Qué pasa? Esta busca es mía para aquí. ¡Ay, tiene un matojo, vuestro escuchazo! ¿Dónde? ¿Qué? Este. Este matojo. A ver, a ver, que le voy a dar con la pierna. Cuidado que te caes. Hay algo ahí adentro. ¿Dónde? A ver. Es fíjate, parece que hay algo. Eso es caca de la daca. Este no es. Que hace equivocarme. Se lo va a llevar algo. Se lo va a llevar algo. A ver. Ahí dentro hay algo, lo he visto. Yo le he dado unas vibraciones y sí, por eso me he venido para acá. Pero no sé, no sé. Brujinda, ¿cómo lo has sabido? Creo que esta bruja está utilizando sus poderes de adivinanza. Sí, claro. Adivinaciones. Porque aquí en España se me chaca el gorro. A ver. Y aquí se me turban un poquito las vibraciones mágicas. A ver, Brujinda. Yo he roto aquí con mi pie y parece que no hay nada. Mira bien, tiene que haber algo. A ver, Luz. ¿Qué? Un momento. ¿Cómo? Creo que hay algo por aquí. ¿Qué? Mira. Que busque, Luke. Mira, chicos. ¿Qué? Busca. Busca, Luke. Busca. Luke. ¿Qué pasa? Mira, parece que ha encontrado algo. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? Mira. Es un instrumento. O sea, es un... ¿Qué es? ¿Qué es esto? Esto parece algo... Laura, Sarai, Lujinda. Enséñamelo. Es un instrumento para bajar. Mira, cógelo a ver. Parece que es algo de los alfasoldados. Está clarísimo. No, no. ¿Esto para qué sirve? Tiene un dibujo de Bob Esponja. ¿Y eso qué significa? Pues no lo sabes. Los alfasoldados son súper amantes y súper... Les encanta Bob Esponja. Pues no tenía ni idea. ¿Desde cuándo? Pues si están todo el día cantando la de... Espera, un momento, un momento, un momento. Ya llegó. ¿Qué es exactamente esto? Es un artilugio de alfasoldado. Está claro. Pero parece que se cuelga. ¿Pero qué es lo que hace? ¿Qué es? ¿Para meter algo dentro? A ver, que se cuelga. ¡No me lo cuelgues! ¿Por qué? ¿Me podría convertir en alfasoldado? Yo me convierto. ¡Brujita, no! Yo me convierto. ¿Pero qué hace esta loca, H4? Porque es una bruja. No lo comprenden. Las brujas no tienen miedo a nada. ¿No? Es lo bueno de que haya venido con nosotros hoy. Gracias a Brujinda vamos a poder encontrar cosas que nosotros no éramos capaces de encontrar por miedo. Claro, porque yo te digo, soy Brujinda una bruja, soy Brujinda la mejor, soy Brujinda la más grande, que no conoce el temor. Brujinda está aquí como si nada. No tiene miedo. Y esto nos va a venir muy bien porque vamos a encontrar. El otro día que pasamos por la casa de los alfasoldados, chicos, hoy podemos pasar y encontrar más cosas. ¿Qué ha sido eso? H4. ¿Eh? ¿Qué es un pito? ¿Cómo que un pito? ¿Y vais a lo meter en la boca? ¿Saray? ¡Qué asco! Yo me lo cuento. ¿Saray lo cuento? Yo me lo cuento y yo se lo meto en la boca. ¡Ay! Pero espérate, me estás diciendo... ¡Echupa la sangre! ¡Saray! ¡Qué asco! Acabas de decirme que esto es un silbato encubierto porque no parece un silbato. Parece realmente un recipiente para esconder cosas dentro, pero se ve que por aquí, por este círculo se puede pitar. Y ahora ya me los alfasoldados, eso, van a venir, van a venir, van a venir. Espera, espera, espera un momento. ¡Van a venir! Chicos, esto lo que ocurre es que cada vez que silbemos con eso vendrán los alfasoldados. Quiere decir que acabamos de encontrar la alarma de alfasoldados para atraerlos. Chicos, en el momento que se haga de noche empezarán a salir alfasoldados y vamos a utilizar este silbato para atraerlos. ¡Jaray! Prébalo otra vez, a ver qué pasa. ¡Qué asco, brujita! No, 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 ya lo he limpiado yo. He escuchado los polvos mágicos. ¿Seguro? Sí, cuidado. ¿Has escuchado? Espera, creo que viene alguien por ahí. No, no, ya lo he limpiado yo.